Por tanto Es muy rápida Rápide Por el equipo Mini abato rápido, tío Por el equipo Es el espíritu, es el espíritu, es el espíritu Jorge, cállate Jorge, cállate Ahora callaos Está al lado mío Ahora callaos Vale, tío Ahora callaos Ahora callaos Tengo una linterna Jorge, cállate Cata está conmigo Toma, gilipollas Es lo que te mereces Un tótem Dos tótem Tengo que salvarla yo, eh Dos tótem De nada Gracias Gracias ¿Cuántos tótem te llevamos? Dos Tres Dos, dos Yo he rotado uno Pues tres Con este Los pelos Los pelos del chocho Pum, pum Miki, me dejas salvarla a mí Si duais no va Sí No va ladito No, no No va ladito No va ladito Toma, toma, toma Tiene tiempo prestado Tiene tiempo prestado Dejarla y que muera Una hija de puta Los mosquitos Tengo resiliencia A la tía se le ha caído la condición Se le ha caído la condición Ahí está Pues te jodes Qué asco Tiene llave Quítasela ¿Seguro que tiene llave? No tiene llave Tiene llave Si antes ha venido Tiene capa Pues No, no, no Alguna capa Como no tenga A la cosa esta Muerte de práncila Madre mía Se ha ido a replegar Miki, no pasa nada Estoy repagando Con resiliencia Y tengo un motor ya hecho We can do this No voy a parar de reparar Vale, no tiro el palé Pero No me ha caído Tengo que ver mi vida Don, corre Y al repero Al repero ¿Dónde está Dwight? ¿Qué? Dwight Va por ti Dwight? No sé Está La que está corriendo Soy yo Dwight está escondido No ve Creo No creo No creo Por mi No creo Ah no Está repagando Está repagando ¿Sabes que te está campeando? Salto que tienes tiempo Que susto Que susto Tengo el de ese Tengo el de ese Tengo el de ese Tengo el de ese Que puta pesada Que viene aquí La hija de puta Pero no tienes tiempo Prestado ¿No? Corre 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 Y la ciego Si Zed Corre ¿Cómo estás? Si Zed Konichiwa Encima De puto Segado O sea Mea Total Mea En las venas Tengo Tengo en las venas Con mis venas Corre Teletransporta Corre Que tengo encima Punta prueba Y resiliencia O sea Vamos en plan Un pum pum En plan La rosalía Con altura No tengo autocuración Me lo he quitado Ya no se ve con nada Autocuración Autocuración Me lo he quitado Corre 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 Carla Carla O sea No se ve 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 Esperamos Acá Está haciendo el Dwight, tío He preparado Y en el motor que estás tú Estaba reparando delante Reparo y te voy, Miki Vale, Dwight, repara ya Que me cura, que me cura Que me cura y vamos, Miki, aguanta Hombre, yo aguanto Ya aguanto A no ser que se me rompa el botón Oh, ella está aquí ¡B***! ¡Oh, Dios mío! La canela La canela en el... Iba a decirme Va para allá Tengo... No tengo ya En serrativos o en tres Eh, p*** Tenía sobrecarga, ¿está contigo? Creo que no ¡Está en esta b***! ¡Tisy! ¡Está en esta b***! ¡Dowight, Ranny! ¡Ranny, Ranny! ¡Ranny, Ranny! No, 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 no. Hostia, está conmigo. Tú, Rafán, tú, Rafaf, tú, Rafaf, tú, Rafaf... La china de mierda. Tú, Rafaf, tú, Rafaf, tú, Rafaf. Dice Connie Chego. No pasa nada. ¿Te ha dejado? I think yes. Creo que sí. No, creo que no. Si no lo reparamos esto. Es que no escucho nada. Va, sigue conmigo, no puedo Voy para allá ¿En dónde estás? No sé, por ahí ¡Carla saltando! Hostia, ¿que sigue conmigo o qué? Que no, que no, que cojo yo y... Sí, teletransporting Sí, teletransporting La he rayado, la he rayado Tengo el loop en definitivo aquí, tío Joder, el motor ha acabado en el final, tío Ha acabado el todo ¿Qué coño? No sé ver Se ha reiniciado entero el puto motor Corre, corre, que yo la... Yo la... La jodo Está rayada No sabe qué hacer Se ha ido Que me ha dejado Te ha salvado la puta vida, eh, Minky She's coming She's here ¿En dónde estabas reparando? En donde estábamos al principio, te acuerdas? Y vino la carla Sí, ¿a cuánto lo tienes? No lo sé, un cuarto creo Era poquito, es poquito ¿Poquito? Un cuartito ¿Y estás por allí y tú? Sí, dando vueltitas por aquí Pues entonces me quedo en el Shaki 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 ¡Tiene sobrecarga! Yo la he dado Vale Vale, estoy reparando el que estaba reparando de ahí Shaki 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 Bueno, corre, corre, corre Pero tírale todos los pales en plan Hazle el infinito Sí, sí, eso Es lo que hago, es lo que hago Me falta un cuarto, corre Micky Hazle el infinito Me falta nada, Micky Murray Cube T Guazzi Apagating Me ha dejado Me ha dejado Me está conmigo ¿Dónde estaba reparando? En el... Ahora estoy con... Con Dwight en la otra parte del sack Mitad de motor No tengo el chumbo, tío Me he roto el botón, tío Dime que te lo voy a No Perdón, perdón, perdón ¿Te imaginas que la línea me bajara de su trato? No sé ni para qué me muevo, tío ¿Está con Dwight? Sí Pues Dwight muere, a mí me da igual Run, 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 run Duany, eh, Duany? Dwight, I'm so sorry I'm so sorry Es que básicamente Uff, qué bueno Run, 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 run Run, 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 run Run, 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 run Trying to get the water put there Do you have to be measureds JU planning, run, run Run, 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 run Just before school Is fromboy